Esa peruana ASMR ¿Tú qué dijiste? Ay, me quiero romper a esta chica Ay, 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 voy a ir a ver Creo que estoy tocando la mano Hola, Sted, ¿cómo estás? Tiempo que no te veía Y era tiempo de que vinieras Para tener una charla de amigas Una charla de amigas Como siempre hemos tenido Porque ya somos amigas Cuéntame, ¿qué se estaba haciendo? Sí, estaba escuchando música Por eso no te escuchaba De un amigo Que tiene una banda Que se llama Avatar Canta muy bonito Música electrónica Música que a mí me encanta, por cierto Por eso soy así, ¿ves? Toda harta No me digas de nuevo Peleaste con el novio Ahora, ¿qué pasó? A ese chico creo que no te conviene, amiga Porque ya son diez veces que te vas peleando con él Y que sí, creo que él te está haciendo más infeliz que feliz Y por experiencia Y por experiencia te lo digo No te aferres a nadie No es bueno porque Después sufres Y no es bueno El sufrimiento a nadie se lo desea Porque es horrible Estar con depresión Peor todavía Por eso te digo No te aferres a nadie Busco a otros chicos Eres bonita Eres joven Y estás estudiando Por una carrera Universitaria de Arquitectura Wow Es una carrera preciosa Mi primo trabajó Trabaja en Suiza Como arquitecto Y sabe full idiomas Como tú sabes Full inglés Así ¿Y para qué? Le va muy bien Bueno Hasta el versículo Voy haciendo las sonitas Con unos nuevos esmaltes Que me han llegado Si No se elmaltes Listo Ven Qué built De Quintet 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 ¿Te gustan? Quintet 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 Todos Tienes con glitter Super Super Glitter Para tus Unas Y como estas vestidas Así como Con colorcito Rosita 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 Te voy a pintar con este color A ver, dame tus uñas Voy a limarlas A las uñas más bonitas Porque tienes unas uñas súper largas Preciosas Que ya quisiera yo tener Pero no, no voy a ir No sé por qué las veces se me rompen rápido Ya sabes que estoy Este, cuéntame que más ¿Qué pasó? Sí Ah, bueno Ay, amigo Tú sabes muy bien que yo te quiero bastante Y que yo quiero tu felicidad Eso te digo No te aferres a él No es bueno Aferrarse a un hombre Nunca Hay que valorarse uno como mujer Sí Te lo digo por experiencia Tú sabes muy bien Que no es bueno Ni para tu salud mental Ni para tu salud Hasta física Hasta el mundo se enferma Cuando es así Mira, te gusta La hice yo Preciosa, ¿verdad? Tú sabes que a mí me gusta hacer las manualidades Un día Te voy a enseñar a hacerlas así Para que veas como las hago contigo Sí Aperto otro manito Siente Tú sabes que tú sabes que eres una chica joven Guapísima Y estudiosa Entonces Tienes todo por delante Y la verdad Y la verdad Es que a mí me emociona mucho Cuando veo tus fotos ahí en Facebook Instagram Donde estás así con tus amigos De la universidad Todo eso Me encanta Porque yo llevé Dos años de la universidad Pero tú sabes que no lo termine ¿No? Porque Diferentes motivos que hay Que uno siempre A veces no termina Pues Tú ya sabes mi historia Yo ya te lo he contado Todo 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 A ver Sí Sí Este Entonces Yo sé que tú puedes Puedes salir adelante Ante cualquier adversidad Que haya Tú sabes Que los hombres vienen y van Y los hijos Los hijos no Los hijos son para siempre Dios me dirá Que los cuide Sí Pero yo sé que hay chicos buenos Todavía existen Como ellos Es la formación Creo yo La formación familiar Que Uno le da a los hijos Y todo eso Porque tú sabes Que mi hijo ya tiene Pues 16 años Pero es Medio picaro Este chico Es guapo Pues Me salió guapo Este chico Y como es guapo Y tú Ahí las chicas están Loquitas ahí Por los ojitos Verdes que tienen Bueno Hablando de ti Como te digo Le voy a echar Un colorcito así Un rosadito así Este mira Está precioso ¿Verdad? Vamos a ver que un glitter Es así Es así Víceo Es un color Mira Mira Queda así Con bastante glitter Super super Con glitter Con bastante brillo Así como te gusta A ti Tú también Eres mediante un huey ¿Verdad? Sí Bueno Le vamos a pintar Dos uñitas Pero antes Te voy a echar Una cremita Sí Te voy a echar Tu cremita De mano Es una nueva crema Que he comprado Super Rica Ligera Y ventulada Sobre todo Ventulada Es lo más rico Todavía que tiene esto Porque Te deja la textura De las manos Riquísima Sí ¿Te gusta? Sí Es calia Es dézica Y vamos a Masajar El masajar De tus manos Sí Sí amiguita Tú sabes muy bien Todo lo que yo te he contado Lo que he pasado Sucarme los anillos ya Y sabes muy bien Casi todo de mi vida Por algo Súper suavita A ver tu manita Para que te quede bien Suavecita Súper suave Súper suave 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 Y así Para que te relajes También Te relajadita Sí Sí Para que te relajes Más Está bien Sí Bueno Como te digo Tienes Una carrera muy linda Entonces Esa carrera Te va a servir En otros países también Es una carrera universal Entonces te va a servir Muy bien Sí Abre tu otra manita Linda Sí Bien Sí 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 Pues Ahora por el día de la mamita Voy a estar trabajando Full Sí Acá la estética Y también Vienen Mis canteritas Como sabes Bueno Si gustas Le compras una a tu mamita Pero yo a ti Tarajalo una Sí Sí Bueno Muy bien Muy bien Están hidratadas Super hidratadas Estos matitas Tuf 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 Es que lo que pasa Es que ayer no dormí casi nada Por un bendito harto Que se puso en el techo A mollar Creo que era nada Cita Cita creo que estaba en celo Y se puso bollar ahí Ya no puede Ya no puede hacer más cosas Bueno este Me voy a echar este color Sartito Sí Casi casi manchó mi Piedredón Sorry Sorry Mira Sorry Disculpa Es que estoy muy nerviosa También Sí Tú sabes Los días Difíciles De la mujer Y ahora que ya se viene Día de la madre Hoy día tengo que hacer Dos cortes Y tengo que ir a domicilio Pero yo no podía De dejar No voy a echar No voy a poder No podía dejar Hablar contigo Porque tú eres Es mi amiga Y no No Pues eso No Las amigas Están para confiarse Y ayudarse Unas a otras Eso es cierto Entonces Yo Preferí quedarme Y no hacer uno Pero otros dos Sí tengo que hacerlo Sí Entonces acá Ahorita Vamos a ir Después a salir Juntas Sí Vamos a tomar Un heladito Por ahí Y de ahí Ya me voy A Jesús María A hacer mi corte Sí Sí Lita Bueno Estef Yo sé que Yo soy un poco mayor que tú Como diez años Pero Nos hemos hecho amigas Porque Hemos congeniado bastante Entonces Eso es bonito ¿No? Cuando Hay una diferencia De edad Pero congenia Eso es lo bonito Podría ser tu hermana mayor Porque tu mamá Creo que no Pero sí Tú sabes que puedes confiar en mí Todo Y siempre Sí Te voy a dejar ahí Que seguen tus uñitas Pero voy a echarte Bueno Entonces te voy a echar Un Un poquito de fijador De esmalte Para que Te duele más Tus uñitas A ver A ver Precima tu venito Sí Muy Así es Amiguita Preciosa Muy bien Muy bien Así mismo Bueno Entonces Ya terminé Con tu manicure Pues vamos a tomar Algo por ahí Sí ¿Qué quieres? Yo te invito Sí Ah ya me acuerdo Que a ti te gustan Mucho Las tortas De chocolate Sí Hay un sitio Muy bonito Por acá Por Rizón Lito Donde hace Todas lo que Es las tortas Así Sí Hacen Súper 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 Ricas Tortas Aunque voy a aumentar De peso No importa Pero No siempre puedo Ir a comer contigo Algo Entonces Hoy día Es el día Promísimo Y ya me voy Porque Tengo una cita A las Siete y media Y el otro A las nueve Entonces Lo voy a hacer Compartarte Bueno Amiga Del alma Preciosa Y súper Llena de virtudes Ya sabes Tú Males mucho Y no es bueno Que te enferres A ese chico Ya sabes Tienes muchos chicos Detrás tuyo Aprovecha Ahora que eres joven Después Te puedes arrepentir ¿Sí? Te lo digo Por tu bien Y por qué te quiero Vamos Voy a agarrar Mi carterita Voy a usar Esta hoy día ¿Te gusta? Mira Me la compré Hace poco Esta me ha sido usada Este viene con su Con su pasador Es muy bonita Se mete acá Por los orificios De la cartera Y se pasa por acá Y aquí en acá Así Así Para llevar Yo me pongo mi casaca Porque afuera Si está haciendo frío Pero acá Aficada Tú sabes Que hace calor No sé por qué Debe ser por qué El techo es de madera Bueno 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 Mija Vamos Me acompaña A comer una tortita Y una gaseosa Sí Ya vamos Ya vamos A comer una tortita